Hola, buenas tardes. Desde el estudio de radio de Naciones Unidas aquí en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Estamos haciendo una entrevista un poco excepcional porque tenemos el gusto y el honor de recibir a Marta Baliñas, que es la jefa, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos en Venezuela, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos. Todos ustedes saben que el Consejo de Derechos Humanos son 47 estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General y ellos han elegido, han constituido esta comisión para investigar sobre Venezuela y le han dado un mandato y es la presentación de este informe, que no es el primero, de esta comisión. Buenas tardes. Lo que yo quería ver un poco es cómo ha sido el método de trabajo de ustedes para investigar y llegar en este capítulo, en este informe, a la crisis y a la complicidad del sistema judicial y la fiscalía en Venezuela en relación con la impunidad, mantener la impunidad y la represión. ¿Cómo trabajaron? Gracias por la invitación y la oportunidad. La metodología de nuestra misión para este informe, así como para el informe anterior, está conforme a las buenas prácticas de investigación de derechos humanos y a los lineamientos de la oficina 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 de los Derechos Humanos. Lo que se traduce en la práctica es lo siguiente. Hacemos varias entrevistas con las víctimas de las violaciones que documentamos. En este caso, como el enfoque era en el sistema judicial, o sea, el sistema de justicia más bien, hemos hecho varias entrevistas no solo con las víctimas y sus familiares o representantes legales, pero también con actores del sistema de justicia. Es decir, jueces, juezas, fiscales, otros actores oficiales de justicia, por ejemplo, que, bueno, estos actores del sistema de justicia que hemos entrevistado se encontraban fuera de Venezuela porque tuvieron que salir del país, ¿no? Por miedo a represalias, por la inseguridad. Pero además de estas entrevistas, hemos publicado un cuestionario en nuestra página web a través del cual podríamos recibir información de cualquier persona que había trabajado en el sistema de justicia y que podríamos acreditar, o sea, que se podría acreditar como tal, ¿no? Podríamos verificar que realmente era abogado o juez o fiscal. Y aparte de eso, hemos analizado realmente miles de páginas de expedientes judiciales, o sea, documentos, fuentes muy objetivas en este sentido, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar también es que toda esta información, es información que su origen es de dentro de Venezuela, ¿verdad? Entonces, nosotros desafortunadamente no hemos podido entrar al país, pero sí podemos obtener y analizar la información que nos viene desde el país. Sí, esto no es un sistema nuevo en Naciones Unidas, se ha aplicado en otros lugares de conflicto, concretamente nació mucho en, se desarrolló mucho en investigar en Siria, concretamente, utilizando todos los métodos tecnológicos que existen a disposición. Entonces, no porque ustedes no hayan podido entrar a Venezuela, no es posible investigar sobre Venezuela o sobre cualquier otro país. Efectivamente. Ustedes llegaron a la conclusión de que hubo y que existe aún una complicidad del poder judicial con respecto a mantener la impunidad o cubrir, de algún modo, la represión. ¿Cómo llegaron esas conclusiones? Bueno, a través de varias, digamos, líneas de investigación que hemos seguido, ¿no? Por un lado, hemos documentado lo que llamamos las irregularidades del debido proceso. O sea, cómo los actores del sistema de justicia no están actuando siempre en estricto cumplimiento de la ley y a través de eso están contribuyendo o entonces, o sea, a determinadas violaciones como a las detenciones arbitrarias o no están dando protección cuando estas personas que se ven en el sistema de justicia y que son víctimas de variadas violaciones desde las detenciones arbitrarias a tortura no son protegidas por el sistema de justicia como lo deberían ser. Entonces, eso es una línea. La otra realmente fue analizar de qué forma o hasta qué punto los actores del sistema de justicia podrían ejecutar sus funciones de una forma independiente, sin injerencias exteriores. Y como hemos documentado, no es el caso. O sea, hemos documentado cómo, por ejemplo, actores políticos, o sea, externos al sistema de justicia hacen declaraciones públicas sobre los casos, pero también nos contaron varios ex jueces y ex fiscales de cómo recibían instrucciones para decidir los casos, cómo actuar. Entonces, fue a través de variadas líneas y del conjunto de fuentes que he mencionado antes que nos han apuntado a estos problemas en el sistema. O sea, que ustedes han verificado a través de investigar el sistema judicial que hay un encubrimiento y una complicidad con detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y desapariciones. Es así. ¿Se logra, de alguna manera, frenar la investigación o desvirtuar la investigación de esos crímenes? Sí, desafortunadamente sí. Como hemos documentado el año pasado ya, fuerzas de seguridad y agentes de los servicios de inteligencia. Hemos concluido esto el año pasado. Son los principales responsables directos de las violaciones de derechos humanos que hemos documentado. Ahora, el sistema de justicia tiene el papel de garante, de estar ahí cumpliendo una función de, no solo de prevención, pero obviamente de realmente evitar y de garantizar la justicia, el acceso a la justicia para las personas que sufren este tipo de violaciones. Y lo que hemos, desafortunadamente, pues, concluido es que en estos casos, o sea, casos en contra de personas vistas o realmente que se oponen al gobierno, pues esto no, el sistema de justicia no está funcionando como el garante que debería. Muy bien. Marta Baliñas, muchas gracias. Recuerdo para las personas que nos van a ver y escuchar que esta misión está compuesta por usted, que la dirige Francisco Cox y Patricia Zapata Valdés, que acaba de ser incorporada, que va a continuar esta tarea y ustedes van a abrir otro capítulo, tengo entendido, que es el capítulo de la violencia sexual para el próximo informe. Bueno, vamos a seguir investigando todas las violaciones a los derechos humanos que hacen parte de nuestro mandato. La violencia sexual y de género es una de ellas, pero vamos a seguir investigando las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las detenciones arbitrales. Entonces, todas estas violaciones a los derechos humanos que están dentro de nuestro mandato. Y un último detalle, no son fuentes secretas, digamos, ustedes guardan el secreto de la identidad de la persona, pero ustedes verifican la identidad de la persona y ustedes utilizan una palabra que las fuentes son constatables, ¿no es cierto? Claro que sí, y tenemos toda la información, o sea, de la identidad de las personas, pero lo que hacemos, como ustedes pueden ver en el informe, es que algunas personas sí son nombradas, otras no. ¿Por qué? Esto depende del consentimiento que la persona nos da, dependiendo de su situación de seguridad, de vulnerabilidad, y no solo del consentimiento de la persona, sino que nosotros mismos hacemos una evaluación del riesgo para poder asegurarnos que casos en que la persona esté en una situación de mayor vulnerabilidad, no vamos a poner su vida en riesgo, entonces no vamos a publicar su nombre o cualquier otra información que podría llevar a su identificación, pero todo esto está muy bien registrado en nuestras bases de datos que podemos compartir con autoridades judiciales que respecten el debido proceso, sean nacionales o internacionales, que actúen conforme al debido proceso y a otros principios respecto de derechos humanos, si las personas nos dieron ese consentimiento, podemos, y lo haremos, compartir toda esta información. Y ahí sí estará el nombre de la persona y su identificación desde que la persona haya dado su consentimiento. Así que no usamos fuentes anónimas, sino que simplemente no publicamos en algunos casos los nombres para protección de esas mismas personas. Muy bien, o sea que ustedes pueden brindar información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que está trabajando y que probablemente se va a abrir en la Haya a un juicio concretamente, o sea que la información de ustedes está disponible para los órganos de justicia nacional e internacional que den la garantía suficiente. Efectivamente. Como he dicho, en términos de testimonios, eso va a depender del tipo de consentimiento que cada persona dio, pero en general sí las personas tienen confianza en estas instituciones internacionales y no sería la primera vez. La segunda, que misiones como la nuestra con un mandato del Consejo de Derechos Humanos comparten información precisamente con la Corte Penal Internacional, podría ser también con otras jurisdicciones que respeten el debido proceso. Entonces sí, eso es un posible uso también de esta información. Muchísimas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini con François Zoubiger en los controles. Música 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 Música